Yo creo que Superman va a ser el juez de la carrera, tanto mañana como pasado, es un corredor a parte valiente que no tiene nada que perder, va cuarto en la general y de alguna manera va a intentar subirse al podio y conseguir alguna vitalidad de etapa. De las cualidades del colombiano no tiene dudas y más cuando hay todavía dos etapas de montaña, sobre todo la del sábado, con cinco premios, dos de dos y tres de primera categoría. Para mí Superman en forma es de los mejores escaladores del mundo, con mucha diferencia y se ve que no empezó la Vuelta a España muy, muy, muy fino de forma, pero estoy convencido que va a ser el corredor que más fuerte acaba la Vuelta. Pereiro se salió de la Vuelta para hablar de Egan Bernal, a quien admira y le desea que siga recobrando su mejor nivel. Me asusté cuando tuve el accidente, me sorprendió cuando vi que montaba en bicicleta y solo deseo que vuelva a ser ciclista. No sé a qué nivel va a poder volver, le vimos que debutó en Alemania y bueno, es capaz de montar en bicicleta y seguir al ritmo de los presionales, pero te lo digo con el corazón que ojalá que Egan vuelva a su máximo nivel porque es un corredor que me encanta sin conocerle.